El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que el Gobierno regional va a invertir 14 millones de euros en formación del profesorado y va a destinar 48 millones de euros a la adquisición de herramientas tecnológicas. Ni más ni menos que lo que estamos planteando son 14 millones de inversión en formación fundamentalmente del profesorado y aquí nos acompañan una representación muy legítima que es el Hernán Cortés, pero es que son 48 millones, estamos hablando de ya mañana y pasado mañana, 48 millones en el aparataje, en la tecnología y no va a quedar ahí y además tiene la ventaja de poder decir frente a los agoreros, aquellos que dicen que no ven Europa por ningún lado, de verdad hay tanta demagogia y tanto politiqueo barato con el tema de Europa, esto tiene que ver con Europa. García Page ha hecho estas declaraciones en Talavera de la Reina en el marco de la inauguración del centro de formación de profesorado de la empresa tecnológica Smart Technologies en la ciudad de la Cerámica. El jefe del Ejecutivo Regional ha abundado en el importante desarrollo que está experimentando el eje de comunicaciones en las inmediaciones del A5. Aquí vino meta por muchas cosas, por nuestro trabajo, sin duda, por el empeño que le hemos puesto, por mil razones. También porque las conexiones tecnológicas son muy avanzadas aquí por la línea del Atlántico. Pero fundamentalmente porque había suelo, tenemos un sol estupendo que puede alimentar energéticamente la planta, que es lo que están buscando las grandes ahora, que se va a ver complementado probablemente con otro parecido en el conjunto de la región, pero que todo va en la misma dirección, de apuntalar la 5 hasta Lisboa. Para Emiliano García Page en España hay más desigualdad entre el este y el oeste que entre el norte y el sur y por tanto considera que esta situación necesita reequilibrarse.